Iglesia parroquial Santa María Magdalena y alfarge del siglo XVI. En este cartel podemos observar la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, donde se encuentra el alfarge del siglo XVI. La actual Iglesia parroquial parece ser que sustituyó a otra que según el testamento de Munio Alfonso ya existía en el siglo XII. Templo de una sola nave de cruz latina, con brazos o transepto profundo respecto al cabecero o previsterio. Como mandan los cánones, está orientado hacia el este el cabecero y hacia el oeste el presbiterio. En el interior destaca su bella cúpula estrellada en el crucero central, mostrando reminiscencias del gótico final. Está rematada la clave del crucero con corona de laurel, muy bien trabajada y bien colocada. La fabricación del templo es a base de piedra berrocal combinada con ladrillo. Es el edificio con más variedad de estilos arquitectónicos de esta a Jofrín, debido a las reformas y rehabilitaciones que ha sufrido a través del tiempo. La Iglesia parroquial es del siglo XVI, de estilo gótico, con transición al Renacimiento. En la portada principal, orientada al oeste, arco trilopulado con bolas sobre las dobelas. La torre de planta cuadrada tiene cuatro cuerpos con arcos de medio punto y ojiva, coronada por una pirámide octogonal empizarrada. Sobre los cuatro ángulos se levantan pedestales con esferas que debieron agregarse en el siglo XVII. En la parte inferior aparece un relieve de granito con la escena de la descensión de la Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso. La Iglesia parroquial alberga un alfarge del siglo XVI recientemente descubierto a raíz de las obras de restauración acometidas en el interior del templo. Es una estructura rectangular que sirve tanto de soporte al coro, así como de elemento decorativo en la techumbre correspondiente con la entrada principal del edificio. Se separa de la nave principal de la Iglesia por un robusto arco construido en piedra y decorado con cordones y bolas. El alfarge de estilo mudéjar y savelino fue construido a finales del siglo XV, dato arrojado por el propio alfarge al aparecer dicha fecha en uno de los escudos. En total presenta 14 escudos, entre los que destacan el escudo de Ajofrín. Todas las piezas del alfarge se encuentran profundamente policromadas, decoradas con motivos vegetales, florales y de hojarasca. A la izquierda del texto se encuentra una ilustración del edificio realizada por Nuria Domínguez Moreno, natural de Ajofrín. También podemos observar en dicho cartel que están ilustradas las localizaciones. La primera imagen es un mapa del término municipal de Ajofrín y la segunda imagen es un mapa urbano donde se encuentran ubicados con números y colores los diferentes edificios públicos y monumentos. Al final del tótem aparecen los logotipos del Grupo de Desarrollo Rural Montes de Toledo que promueve este proyecto y las administraciones públicas que lo financian. Unión Europea, líder y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.